Yo creo que capacidades tenemos y muchas, tenemos unos perfiles marketingeros en este país muy buenos, que son los que están pensando constantemente en nuevas ideas y en desarrollos de nuevas acciones de marketing para poder llegar de la mejor manera al consumidor y tenemos la tecnología que acompaña a estas ideas de los marketingeros para llevarlas a cabo. Inspiración, es fundamental siempre escuchar al consumidor, del consumidor se aprende y se implementan nuevas cosas. Al final, o nuevas ideas o nuevas acciones, lo que queremos es llegar al consumidor de la mejor manera posible, pero sobre todo para darle lo que está pidiendo o lo que necesita para poder vender tanto un producto como un servicio. Sí, yo creo que es algo que se lleva haciendo uno o dos años, ahí te puedo poner un ejemplo, tecnología DSP, como la que podemos tener nosotros en Yahoo, en la que le ofrecemos a las grandes marcas, a los directores de marketing, tienen la posibilidad de impactar a una determinada audiencia independientemente del dispositivo que esté utilizando o el entorno en el que se esté moviendo, en entornos media, es decir, quieren llegar a una persona determinada independientemente de si está viendo la televisión o está escuchando un audio o está en exterior o está en el PC o en el móvil. Al final, esta tecnología lo que hace es, bajando los costes y llegando a una segmentación muchísimo más, podría decir, positiva que la que hemos podido vivir en años anteriores, puedes llegar a un coste reducido a una persona determinada con el mensaje idóneo. Entonces, bueno, ya se está llevando a cabo y seguirá evolucionando. DSP es el futuro.